Habla, bla, bla, de mí Habla, bla, bla, de mí Requeño sabor a chocolate Y un desacuerdo con el tratamiento de la historia Y extendió su queja porque no le han mandado el guión para supervisarlo En ningún lado, en ningún lado en el contrato está supervitado a que ella tiene que autorizar el guión Ella, tengo entendido porque yo no estaba en esa época Ella revisó el guión en el 2010, lo leyó Tuvo sus comentarios, pasó sus comentarios La trama de la historia exhibirá a Gloria Trevi en una excelente postura, aclaró el productor ¿La historia qué etapa de la vida de Gloria refleja? La historia cuenta desde sus inicios, su encuentro con Sergio Su vida a la fama y luego el desenlace Alrededor de Gloria hay mucho morbo obviamente de su vida Todo está publicado, nosotros no estamos diciendo nada que no esté publicado Pero el guión para nada es así Es un guión muy imparcial No establece ni juzga, no es ni morboso Se pretende que la intérprete de 5 minutos vea la película una vez terminada La cual se estrenaría tentativamente en el segundo semestre del 2014 Yo incluso invito y creo que a Gloria le va a gustar La verdad es que yo se los he dicho, se los he dicho muchas veces Acérquense, conozcan La novela actriz Sofía Espinosa y Marco Pérez son los protagonistas de este melodrama Televisa Espectáculos, Omar Reyes Dile lo que quieras, hábate de mí Que todo sepa lo que hay dentro de ti Vuelve a meterla, una leyenda La novela actriz El te strap